La formación de la vida yo ¡Eso! Como quisiera que sientas lo que siento por tu amor Como quisiera que sientas lo que siento por tu amor Con tan bendición te ruego y tú me dices que no Con tan bendición te ruego y tú me dices que no El amor que yo te ofrezco nadie te lo puede dar El amor que yo te ofrezco nadie te lo puede dar Dime que soy paisanita y yo no te haga de rogar Dime que soy paisanita y yo no te haga de rogar ¿Cuántas veces yo te ruego? ¿Cuántas veces te quiero dar mi amor? ¿Cómo es sincero? ¿Por qué me desprecias, mujer orgullosa? ¿Por qué? Dime por qué ¿Puede que yo pueda decir que no ¿Puede que yo pueda decir que no y y y y no 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 se lo voy a dar, escuchando ahí. No se lo voy a dar, escuchando ahí.